Solo tú que me has visto mi hogar. Solo tú que me estaba cautiva. Solo tú me podrás cautivar. En el fondo de mi alma vivirás para siempre. En el fondo de mi alma un santuario tendrás. En el fondo de mi alma como verla y escondida. En el fondo de mi alma solo tú me podrás. En el fondo de mi alma 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 vivirás para siempre. En el fondo de mi alma un santuario tendrás. en el fondo de mi alma en el fondo de mi alma como verla y escondida. en el fondo de mi alma solo tú y mi alma. Solo tú y yo. ¡Ay, ay, ay! Solo tú que conoces mi vida. Solo tú